www.http-virtualmoop.com Virtual Moop, la primera herramienta completa para realizar movilizaciones masivas en el espacio digital. ¿Qué es Virtual Moop? Es una plataforma que permite llevar adelante una movilización en el espacio virtual. Con Virtual Moop se puede convocar bajo una consigna en un mismo lugar a miles o millones de personas para compartir un evento. ¿Virtual Moop es una app? No, no es una app. No tenés que descargarla de ningún lado. Simplemente, dentro de la página web, cliqueas en el evento en el que querés participar y seguís con las instrucciones. Si te enteraste que un evento se realiza aquí y aún no está disponible, paciencia. Seguí en nuestras redes sociales que pronto será anunciado. ¿Cómo funciona? Ingresas a la plataforma completando algunos datos básicos y creando un avatar, que es la figura que te va a representar en la movilización. Luego, comienza la experiencia ocupando un lugar en el plano que geolocaliza la movilización. Allí podrás participar de un chat exclusivo solo en algunas movilizaciones y acceder a material creado especialmente para el evento mientras comparten la transmisión del mismo. ¿Participar de una movilización es gratuito? La participación es gratuita. No tenés que pagar nada para ingresar o participar del evento. ¿Participar implica el uso de mis datos o que tengo que poner información personal? No. No tendrás que dejar ninguna información personal para ser parte de una movilización. No guardamos ningún tipo de información sobre los participantes. ¿Dónde puede realizarse el evento? Puede localizarse en el territorio geográfico que defina cada organizador, incluso en espacios icónicos de cualquier parte del mundo. ¿Cuántas personas pueden participar? No hay límites. 100, 1000 o millones de personas pueden conectarse en simultáneo, en tiempo real y participar de una movilización. La plataforma incluye un contador de participantes en vivo que permite monitorear el ingreso de usuarios. ¿Con qué dispositivo puedo movilizarme? ¿Con el que quieras? Computadora de escritorio, tableta, celular, Smart TV, Virtual Move. Funciona en todos. ¿Cómo podés unirte a un evento? ¿Ingresas desde acá? Tienes la opción Fuego Cero, en este caso. ¿Qué es The Greenpeace? En donde también te informan sobre todo lo que están haciendo. Pues, entrar. ¿Dónde es tu nombre? Seleccionas tu país, seleccionas provincia, seleccionas un avatar, ingresas. Entonces, vos ves el vivo, ves la petición de donar y, en este caso, aparece nuestro avatar. ¡Suscríbete al canal!